En el corazón de Mérida, en Yucatán, se erige un singular palacio, el Palacio de la Música. Es un recinto dedicado a la preservación, promoción y difusión de la música popular mexicana. De hecho es el centro nacional de la música mexicana. Inaugurado el 25 de junio de 2018, este recinto ofrece a lo largo de sus ocho salas un viaje por la música mexicana desde la prehispánica hasta la popular, pasando por la música sacra, profana, del siglo XIX, mariachi, sonjarocho, norteña, trova y típica de Yucatán. Este espacio, en el mero corazón de Mérida, del centro de Mérida, en la calle 59 por 58, tiene diversos espacios y es un fideicomiso público, el cual tiene que generar sus propios recursos para la propia manutención de los espacios. Por ejemplo, tenemos una terraza en la parte de hasta arriba del Palacio de la Música, donde se realizan eventos sociales empresariales, que estos espacios son rentados. Adicionalmente, tenemos una sala de conciertos para 458 personas, hecha con puras maderas de la región. En aproximadamente dos meses, tenemos la intención ya de inaugurar la fonoteca, que será la segunda fonoteca nacional más grande del país, ya que tendremos el acervo musical digital que tiene la propia fonoteca. Es decir, este espacio, entrarás a un cuarto donde está todo a tu disposición, de manera gratuita, toda esta información de la fonoteca nacional. Y hablando del museo, es un museo interactivo increíble. Es el centro, el corazón del Palacio de la Música. Hay luces, colores, sonidos, diseñados para niños de 7 años en adelante. Sin embargo, podemos ver niños de 3, de 4, de 5 años disfrutando de sobremanera este lugar, dado que es vistoso. Desde luego, en este lugar, José Alfredo Jiménez y Armando Manzanero tienen un espacio muy especial. Es una conversación que nos ha tenido. Quiero que se pasen las conversaciones. Solo se la entreguen. Gracias a los espacios. Pero Agustín Lara y Consuelito Velázquez deleitan al visitante que los ve interpretando a piano canciones icónicas. Su fachada principal es de aproximadamente 140 metros lineales y su diseño reproduce el rollo de pianola con las horadaciones de la canción Esta tarde vi llover, del compositor yucateco Armando Manzanero. Vi gente correr y no estabas tú.